Es que se me hace contradictorio que aquí, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia, no por el tribunal como tal, sino por lo que implica, el presidente del Tribunal de Morelos hable constantemente de estos derechos de cuarta generación o de tercera generación, no tengo claridad al respecto, de los seres sintientes. Y que incluso para poner un ejemplo de lo que son estas nuevas leyes que abarcan o que alcanzan, cubren, protegen a no solamente seres humanos o patrimonio, sino también a seres sintientes, pues se dio la tarea de adoptar dos perros callejeros para decir, miren, estamos... Y mientras, por un lado, se están reformando leyes locales para castigar a quien tenga un perro sin tomar agua en la azotea de su casa, o maltrate un gato, o atropelle... Y vemos los linchamientos mediáticos que se hacen cuando vemos un camión de gas atropellar intencionalmente a dos perritos y la gente se le va encima, mientras judicialmente, jurídicamente, el país está avanzando en la ruta de defender los derechos de los animales, de los seres sintientes.